Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a hablar de las mesas de gran formato. Son mesas que se utilizan para los grandes eventos, conciertos, no sé si vais a ver un concierto de los Rolling Stone, el tipo de mesas con las que lo controlan. Generalmente no va a haber una, va a haber varias, porque generalmente en esos grandes conciertos hay una mesa dedicada a monitores de escenario para los músicos y hay otra para lo que son toda la gestión de los múltiples altavoces que hay en el concierto, etc. Pero todas son mesas de gran formato como las que vamos a ver. Las vamos a ver analógicas, las vamos a ver digitales y las vamos a ver digitales sin superficie de control. Estamos hablando de mesas que empiezan sobre los 2.000, 1.500, 1.800 euros, 2.000, 3.000, 4.000 euros, a la que le vamos añadiendo cosas que van subiéndole de precio, aunque vamos a ver alguna un poco más barata como es el caso de la Avenger XR18 y la Soundcraft UI24R. Pero en principio todas las mesas van a ser bastante caras. Por eso quiero deciros que lógicamente no las tengo y las tendremos que ir viendo usando fotografías y de donde os iré contando todo lo que surja sobre esas mesas. Vamos a ver unas cuantas, con lo cual vamos a empezar viéndolo en el PC. Bueno, la primera mesa que vamos a ver es la Maki Pro FX30 V3. Es esta mesa que tenemos en pantalla y lo que no me gustaría que a estas alturas de curso, donde ya llevamos veintitantos capítulos, os asustara ver esto que estáis viendo. Os puede impresionar, pero no asustar. ¿Por qué? Porque como ya hemos explicado muchas veces, estas mesas hay que verlas por canales. Entonces esto lo único es que tiene treinta y dos canales, pero cada canal tiene exactamente lo mismo que todos. Con lo cual, esta producción, aquí habrá doscientos botones, pues en realidad solo es ver esta primera fila. Ya os lo dije en uno de los primeros capítulos. Vamos a ver un poco qué trae esta mesa, que ya os digo que es lo que todas. Bueno, lo primero tiene en la parte de arriba los conectores que bien son XLR o XLR con jack de un cuarto de pulgada. Las dos primeras son mixtos y los segundos ya son XLR puros. Y bueno, pues en los dos primeros canales tiene un botón HIGH Z que sirve para conectar directamente ahí una guitarra o un bajo sin necesidad de amplificador. En el resto, lo que tiene es la entrada de línea porque separan o XLR o entrada de línea en un cuarto de pulgada. Justo debajo tiene las entradas de INSERT, ¿de acuerdo? Para mandar el canal, lo corta y lo manda a efectos y luego vuelve a este mismo punto. Lógicamente, pues todas estas analógicas dependen de los INSERT para hacer todo el tema de las conexiones a módulos. Luego tiene un botón de low cut para cortar generalmente los 100 Hz, el control de ganancia, el control del compresor. Tiene compresores esta mesa en casi todos los canales, más o menos de los 32, pues en 16 de ellos. Luego la etapa de ecualización para agudos, medios, que lo podemos seleccionar por distintas bandas y bajos. Y luego lo único es que tiene 1, 2, 3 y 4 auxiliares. Uno de ellos lo manda también al gestor de efectos especiales, ¿vale? De efectos. Y el auxiliar número 3 lo podemos poner en pre-fader y post-fader. Que ya sabemos que por el capítulo anterior, sin ir más lejos, vimos qué utilidad podía tener un auxiliar mandándola a post-fader o pre-fader. El paneo, derecha e izquierda, o en los canales estéreo que no hay, sería balanceo, pero el paneo, un botón de mute, luego el fader de volumen y el envío a grupos. Tenemos dos grupos más la salida L y R. Tenemos el grupo 1 y 2, el grupo 3 y 4, la salida en estéreo y luego un botón para poner el canal en pre-fader solo. De modo que nosotros, como vimos en uno de los canales de los programas, perdón, pulsamos el botón pre-fader solo y ya podemos medir perfectamente el volumen de ese canal. Y esto que os he explicado, pues simplemente multiplicado por 32, no tiene ningún misterio. El último sí que tiene, que es que básicamente o puedes meter un iPhone, por ejemplo, por esa clavija, o podemos ponerle para que entre la señal del 3 y 4 del USB. Digamos que tiene 1 y 2 para el envío de L y R y luego la entrada, pues tener 3 y 4 para poder meterle, pues yo que sé, señal desde el ordenador, pues con canciones. Aquí tendríamos su control de ganancia, el control de la ecualización, el envío a monitores, etcétera, igual que cualquier otro canal. Si nos vamos al último trozo, pues tenemos todo el tema de las salidas. Tenemos las cuatro salidas auxiliares, una de ellas lo pone como FX, pero vamos, son cuatro salidas auxiliares. El foot switch, que es un sitio que aquí pulsamos y hay un pedal donde puedes cortar los efectos pisando con el pie, es una cosa que no se usa básicamente. Las salidas de los subgrupos que hemos visto, el 1, 2, 3, 4, que aquí lo pone como derecha-izquierda, derecha-izquierda, toma de cascos, el envío al control room para el técnico, un botón para poner phantom y luego, bueno, pues el módulo de efectos internos y los master de los auxiliares, el volumen master de los auxiliares. Esto sirve para mezclar lo que nos entra, la mezcla de todas las entradas de la mesa con el USB 1 y 2, y bueno, pues el volumen del control room, el de los cascos, podemos hacer un mute de toda la mesa y luego los potenciómetros master de mezcla, que lo podemos mandar la mezcla, o sea, del efecto, lo podemos mandar el efecto al 1, 2, al 3, 4 o ambos. Los subgrupos, el 1, 2 y el 3, 4, que luego de aquí lo podemos mandar al main, al LR y el LR, el main, que lo tenemos aquí. Como veis, esta mesa lo único que tiene es que tiene para 32 canales, ni más ni menos. Serían 30 canales, 28 canales, que son estos con XLR, dos más, que es el 3, 4 de USB y otros dos hasta el 32, que es el 1, 2, pero vamos aquí, de USB, pero aquí pone FX30, ¿vale? Serían estos 30 canales. No tiene mucho más. Es una mesa, ya os digo, que dedicada para conciertos. Ahora vamos a ver otra, que es la Yamaha MGP32X. Como veis, pues es un poco lo mismo, ¿no? Siempre estamos en lo mismo, que es que tenemos, en este caso, las entradas están por el front, o sea, por la parte de atrás, con lo cual no las vemos, pero bueno, lo mismo, botón de ganancia, ecualización, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos, ¿vale? 6, perdón, auxiliares, de los cuales el segundo de cada uno lo pueden mandar en pre-fader o post-fader, o sea, es el auxiliar 2, puede ir pre-fader o post-fader, el 4, pre-fader o post-fader, no, esto afecta a los dos, los puedes poner los dos, 1 y 2, por pre-fader o post-fader, el 3, 4, lo mismo, y el FX, FX2, que puede ser auxiliar 5 y 6, ¿veis? Aquí os pone claramente que o va por FX o va por auxiliares, los podéis mandar ahí. El paneo, el botón de encendido y apagado del canal, y lo mismo, envío al grupo 1, 2, al 3, 4, o aquí el LR lo llama estéreo, ST, el botón para ponerlo en PFL, para medir el canal, y el fader de volumen. Lo mismo, que tiene mucho, que impresiona mucho a verlo así, de acuerdo, pero es lo mismo exactamente que una mesa que solo tenga dos canales o que solo tenga un canal, es ver y entender esta vertical. Si nos vamos a cualquier otra, pues aquí, en esta, vemos que tiene lo mismo, solo que añade un compresor, pero nada más. Y luego, bueno, pues los canales que te pueden venir desde el USB, que se gestionan, pues, por estos otros canales. Lo que trae esta es además una grabadora de directo y además gestiona también para, bueno, lo que es para grabar y el USB. Luego vienen los masters de los auxiliares, el envío de masters auxiliares, el envío de los grupos. Aquí tendríamos los grupos, que tienen dos grupos, el 1, 2 y el 3, 4, pero nos deja en esta mesa, pues, trabajar como cuatro independientes, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y luego un canal mono, que tiene una salida para mono directamente, y luego el estéreo. Entonces, como veis, esta mesa, pues, tiene básicamente lo mismo que puede tener cualquiera de las vuestras, solo que multiplicado por 32. La Signature 22 de Soundcraft, una clásica, pues lo mismo. Sus conectores de XLR o Jack, la ganancia, ecualización, grupos, este tendría cinco, o sea, auxiliares, perdón, tendría cinco auxiliares, el paneo, el envío a los subgrupos, que tiene un grupo 1, 2 y el 3, 4 y el máster. No tiene mucha misterio, esta mesa es muy estándar, una clásica, ya os digo. La Soundcraft LX7, digamos que es una evolución de esta Soundcraft Signature 22. La LX7 24, pues, lo que tiene aquí son los 24 canales. En esta ya vamos a ver por primera vez una cosa que se suele dar, que es que se separa, como que al ser una mesa tan larga, porque tiene que tener los 24 canales, lo que se hace es que la sección de sus grupos, en vez de ponerlo justo a la derecha, se pone en el centro de la mesa y se ponen el resto de los grupos a la derecha de ella. Si os fijáis aquí, llega hasta el 16, luego entra en todo el tema de subgrupos y luego sigue de la 17 a la 24. Esto lo vamos a ver en muchas mesas, que se hace así, simplemente por comodidad del técnico, porque esta es la zona que él generalmente va a utilizar. Todo lo que es la salida auxiliares, la salida a grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, pues bueno, tenéis que entender lo mismo de siempre. Pues ganancia, ecualización, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 auxiliares. En este caso, todas las salidas están por el frontal, no las vamos a ver. Y luego, pues todo el tema de los envíos a grupos, pues que tenemos el 1, 2, el 3, 4, a la mezcla, que sería el mix, y el C este, que creo que es un canal mono que tiene de salida para poderlo enviar. Seguimos con Soundcraft, pues la LX7-2 de 32 canales, esta era la de 24, esta era la de 32, pues nada más, que es que lo mismo, tiene un 32 canales en vez de 24. Aquí monta del 1 al 24, luego viene la zona de subgrupos, etcétera, y luego sigue del 25 al 32 aquí. Lo mismo que los que he explicado, para que esto no esté tan alejado del técnico, esté más centrado, pues lo ponen aquí y dividen los canales entre este trozo y este trozo. Es una cosa muy común. Tan común que en esta Soundcraft GB8, pues es lo mismo. Aquí vemos, han sacado la foto mucho mejor, y vemos todas las entradas por detrás, entradas y salidas, y lo mismo, pues tenemos todo por canales, o sea, pues en este hecho tenemos bastantes salidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 auxiliares, pero lo mismo, estos 32 canales, pues tiene 24 aquí, luego la zona de los canales de los enviados auxiliares, etcétera, de acuerdo, los 8, lo veis, estos potenciómetros rojos, estos faders rojos, son los 8 auxiliares, y luego el LR y uno mono. Y aquí tenemos, pues, el resto de los canales, que es decir, pues, para que esto, como os digo, no quede justo al extremo, sino que el técnico pueda trabajar más cómodamente con la parte que es el centro. ¿Cuál tenemos aquí? Una Behringer, porque, bueno, pues para que veamos una un poco más distinta de una marca distinta, ¿no? Es la Eurodesk SK3242FX. Y entonces lo que tiene, pues, es lo de siempre, ¿no? La entrada XLR o de línea, una inserción, la ganancia, ecualización, 1, 2, 3 y 4 auxiliares, paneo y el fader con los envíos a grupo 1, 2 o 3, 4, que aquí también se expresan derecha e izquierda, derecha e izquierda. Y luego la salida mono, otro envío a mono y otro envío a el main. Una particularidad de esta mesa es que tiene dos módulos de efectos, que es con el FX1 y FX2 podemos mandarlo o hacia afuera por las salidas de auxiliares o, si queremos procesar con efectos locales, pues podemos poner dos efectos a cada canal. Un delay, por ejemplo, una cosa muy común es delay con reverb. Pues un delay y un reverb. Pero bueno, como veis es una mesa, en principio, muy estándar, ¿no? No tiene mucha diferencia, solo que, bueno, tiene 32 canales, 28 hasta aquí, luego serían estos que son básicamente los de USB. Y un clásico de Allen Hamid, la Z436, que, bueno, pues tiene todos estos canales y como veis, lo mismo. Esta tendría los 6 auxiliares, la etapa de ecualización, la ganancia, entrar por XLR, por línea o los puntos de inserción. Y lo mismo, en esta la técnica, lo mismo, divide todos los canales de las dos mesas en un lateral y otro lateral para poder tener aquí en el centro los controles de auxiliares, salidas, etcétera, mucho más controlado, ¿de acuerdo? Tenerlos aquí en el centro. Bueno, pues estos serían las mesas, digamos, analógicas de gran, las mesas grandes, ¿no? Analógicas. Vamos a ver ahora mesas digitales. La mesa digital más conocida, digamos, y muy usada, muy, muy usada, o sea, podéis ir a básicamente cualquier iglesia protestante y esta es la que vais a encontrar. Y en muchos, muchos conciertos, no muy grandes, pero es la que vais a encontrar, es la Behringer X32. Es una mesa que ha tenido una extraordinaria acogida y, bueno, ha tenido varias iteraciones. Pero bueno, os explico estas mesas digitales, cómo van, ¿de acuerdo? Insisto, son mesas digitales de gran formato, pero con superficie de control, o sea, tienen sus potenciales, etcétera. Luego veremos unas que no tienen superficie de control. ¿Cómo funcionan estas mesas? Pues muy sencillo, tienen aquí sus canales. Como veis, estos faders son, esta tiene 32 canales. Por estos faders, tú seleccionas aquí en este botón para que sean del 1 al 16 o del 17 al 32. Una particularidad de las digitales con superficie de control es que estos potenciómetros están motorizados. Con lo cual, si tú coges, pones aquí del 1 al 16, seleccionas unos volúmenes y unas posiciones, y luego das al 17 al 32, todos estos potenciómetros van a cambiar. Tú lo vuelves a poner donde tú quieras y luego, si vuelves a dar al 1 al 16, automáticamente, como están motorizados, se ponen en esta posición que estáis viendo en la pantalla, en la que tú les hayas dejado. De modo que tú puedes cambiar y al darle al otro segmento de la mesa, vuelven a colocarse donde tú querías. O, como se pueden grabar pre-settings, podemos grabar los settings que hagamos, lo grabamos, pues para este concierto estos canales ponen tal nombre. Tienen estos volúmenes y estas configuraciones. Lo guardo. Bueno, pues cuando reclamo la configuración, pues lo que hace básicamente es traernos los... colocarnos todo de nuevo, pam, 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 y lo motoriza todo. ¿Cómo se configura cada canal? O sea, lo que es la ecualización, el compresión, la puerta y todo ese rollo. Bueno, pues cuando le damos aquí al select, en este canal, por ejemplo, todos estos botones de aquí arriba se configuran y se encienden las luces en función de lo que hemos dejado configurado para este canal. De modo que, por ejemplo, este botón que aquí tenemos puesto el threshold de la puerta de ruido o este botón donde aquí tenemos puesto el threshold de, lo diré, el compresor, pues automáticamente se ponen en los valores que yo haya dejado fijados para ese canal. Si le pongo en el select, le hago select en el 2, automáticamente todo esto cambia para la configuración que tenga para este canal. Entonces, aquí tenemos, pues, configuración del preamplificador, ¿de acuerdo? De la ganancia, vamos, del micrófono. Aquí tendremos la puerta de ruido, aquí tenemos el compresor, la ecualización de distintos canales, medios graves y agudos, y aquí lo tenéis, lo vais seleccionando. Los envíos a buses, pues, este tiene varios buses para poderlos sacar. Cuando digo buses son auxiliares, efectos, etcétera, etcétera. Y los volúmenes de la salida al principal, al bus principal, etcétera. Y el paneo. Entonces, directamente cada vez que yo seleccione uno de estos se me va a configurar aquí. Pero además, en esta pantalla, otra cosa que diferencia o que caracteriza a las digitales, en esta pantalla se nos va a presentar toda la información del detalle de todo esto. Pues, por ejemplo, aquí hablamos de que hemos puesto un threshold para el compresor, pero aquí nos va a mostrar los datos más del compresor. Si con estos botones seleccionamos el compresor, se ampliará la información y la podemos configurar. Las pantallas generalmente no son táctiles, esta no es táctil, y la seleccionamos con estos botones. Pero, bueno, pues tenemos aquí toda la información. Tenemos aquí, por ejemplo, la puerta. Si le damos al botón, se abre la información de la puerta y podemos verla con más parámetros. Luego, la siguiente sección, después de los canales, son todos los buses, los ocho buses que tiene, que los configuramos y podemos decir, pues esto va a ir a un auxiliar, esto va a ir un envío a un módulo de FX, de efectos. Todos los efectos son internos. Los genera. Tiene hasta 32 efectos, que yo recuerde, y los puedes poner por canales, cuatro rack de efectos por canal. O sea, tú eliges entre una panoplia de efectos, tú dices en el rack uno no sé qué, pues que haga un delay, en el otro una compresión, en el otro haga un... lo que queráis. Lo vais poniendo en esos cuatro y para cada canal yo puedo mandarlo a un bus donde tengo definidos cuatro efectos. Entonces, bueno, aquí lo pondríamos a los buses y directamente, bueno, pues tenemos todas esas informaciones. Aquí alguien ha puesto un iPhone, ha puesto, pero vamos, que en principio no tiene mucha conexión, sino que, bueno, es una gracia que han hecho aquí en esta foto. Por la parte de atrás, aunque la foto no es muy buena de calidad, pues vemos las 32 entradas XLR, bien, porque fijaros que en esta aquí arriba no hay entradas, están todas por de frente. Las 32 tenemos las conexiones a Digital Snakes, que son por AES o por otra serie de protocolos, Ultranet, etcétera, que podemos conectar por un solo cable otro conector que esté, digamos, por ejemplo, en el escenario donde haya otros 32 canales y todo eso lo podemos ir gestionando con la mesa. Entonces, tenemos salidas de auxiliares aquí, pero también podemos directamente mandar todas esas salidas de auxiliares a por una Digital Snake, se llama así, luego veremos alguna foto, a el escenario a través de un solo cable. Y, bueno, las salidas a monitores y pues todo este tipo de equipos, ¿vale? Una muy parecida tecnológicamente es la Midas 32. La Midas 32, Midas y Behringer siempre se han, digamos, prestado tecnología. Por ejemplo, los preamplificadores de las Behringer son de marca Midas y muchas veces las mesas se parecen bastante. En esta mesa, pues lo que estamos viendo es un poco el mismo concepto. ¿De acuerdo? Tenemos el canal aquí expresado, cada canal. En este caso, pues son 8 y 8, 16. Lo mismo, seleccionamos y saltan a los 32 con este botón. Y para cada botón, si le damos Select en toda esta zona, es donde configuramos pues la puerta, el Gate, el Dynamics. Como veis, es exactamente igual que la X32, solo que lo han dispuesto de otra manera, pero el funcionamiento es lo mismo. Aquí los 8 buses, exactamente igual, donde podemos mandarlo a unos auxiliares, por ejemplo, o podemos mandarlo a FX o podemos mandarlo al LR, que sería este canal, este potenciómetro. Y, de nuevo, la pantalla muy muy similar a la de la de Behringer, porque ya os digo que la tecnología es la misma. Por la parte de atrás, aquí la veremos, pues lo mismo. De hecho, es súper parecida. Las salidas, o sea, perdón, las entradas XLR, los auxiliares, las salidas y aquí, pues las conexiones a las Digital Snake de escenario que queramos utilizar. Como veis, es una mesa muy muy parecida a la Behringer. Esta es la Alex Hid Q32. Bueno, la Alex Hid Q32, olvidaros de esto que hay aquí, que es un iPad que han puesto aquí encima. Generalmente aquí hay un logo grande de Alex Hid Q32. Pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí hay 32 y estos botones que hay aquí en esta zona son cuando yo le doy Select, directamente, pues, la configuración de la ganancia, el High Path Filter, el paramétrico, ecualizador paramétrico, la puerta de ruido, el compresor, el paneo, todo. Y, además, nos da, como digo, nos expande, al dar Select, nos expande aquí, pues, la información en esta pantalla que tampoco es táctil que yo recuerde. Como veis, todo el concepto es exactamente el mismo. Por la parte de atrás, estás así con esta forma un poco más curiosa. La parte de atrás, pues, tenemos todas las conexiones de entrada, todas las conexiones de salida. Lo mismo, también tenemos una conexión network para poder conectar y otro bus para hacer ultranet, para poder conectar a Digital Snakes y todo este tipo de cosas. O sea, para más, para llevarnos estos conectores, en vez de tener los traseros y tener que tirar al escenario por todos estos cables, podemos ir con un solo cable hasta el escenario y directamente sacamos todo esto ahí mismo en el escenario. ¿Qué tenemos más? Bueno, la Yamaha LS9 de 32 canales. Hay una versión de 24 también y otra de 16. Seguimos con lo mismo. O sea, el canal tiene un botón de select, aquí un búmetro, el encendido y apagado del canal y el fader. Y entonces, ¿dónde está todo el resto? Bueno, pues cuando damos select, en esta zona de aquí, configuramos la ganancia, el compresor, el paneo, el envío, la ecualización y se va a apoyar esta información en lo que nos va a ir saliendo en la pantalla. Como veis, es una vez entendida una digital, entendidas todas. Esta zona grande aquí, pues es por si queréis poner una superficie de control tipo iPad, que también pues podéis poner aquí y gestionar de modo táctil lo que aquí hacéis a base de botones. Es muy sencillo. La parte de atrás, como siempre, son muy parecidas. Las 32 entradas, las salidas, conexiones a red para tener digital snakes, etcétera. Una lámpara, un conector de lámpara para iluminar. Sale una lámpara así con forma de codo, como una lámpara USB, que de hecho muchas Apple, muchas funcionan con lámparas USB en de esto tan antiguo. La Studio Life 64 de Presonus, bueno, también de Series 3, pues también tenemos un poco lo mismo. Tenemos aquí todos los canales, aquí hay 32 canales, luego le vamos dando a los botones y van cambiando para que funcionen los otros 32 canales. Lo mismo, hay un botón de select y nos vamos aquí y aquí es donde configuramos, pues todo el tema de las puertas, la compresión, etcétera, apoyándonos paramétricamente aquí en la pantalla. Como se ve en este ejemplo, pues aquí estamos mostrando lo del canal 1, pues el compresor en este caso, ¿vale? Pero bueno, pues todo ese tipo de cuestiones se configura en estos botones siempre que tú tienes el botón select seleccionado. Seleccionas el canal, en este caso está el canal 1, ¿vale? Que sería este. Está seleccionado, entonces aquí yo hago mi configuración, ¿de acuerdo? Que se apoya mucho en esta pantalla digital que podemos ver. Como veis, todas estas son muy, muy parecidos. El concepto es el canal, el select me va a la zona donde yo hago paramétricamente todas las cosas y en la pantalla que se apoya en estos botones también. Por la parte de atrás, pues lo mismo, mogollón de conectores XLR, algunos combos, ¿de acuerdo? Las salidas y, pues luego, la conectividad del tipo que sea para tener extensiones externas. Este, a parte de atrás, es la Studio Live 32, la parte delante es de la 64, pero no he encontrado ninguna foto de la 64 por detrás. Y nos vamos a la última que vamos a ver, digital, con superficie de control, que es la, perdón, Roland V-Mixer M400. V-Mixer, vamos. V-Mixer. Entonces, esta, pues es lo mismo. O sea, es que, ya sé que estoy explicando siempre lo mismo, es cada canal tiene su selector para ponerlo en solo, PFL, un vúmetro que se va a ver aquí las señales, el mute y luego directamente el volumen. O sea, aquí el fader. ¿Y dónde seleccionamos toda la parametrización? Pues, en esta zona, apoyada en la pantalla. Funciona exactamente igual. Una particularidad de esta Roland, que si vamos por detrás, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no es esta Roland para 64, 32 canales. Pero, ¿dónde están los 32 canales? Bueno, pues, porque utiliza estas cables para sacar Digital Snakes y tener en el escenario, pues esto. ¿Veis? Aquí teníamos las fotos de una Digital Snakes, donde llevamos a diferentes zonas del escenario, con estos cables, estas mangueras tan largas, llevamos estos conectores Digital Snakes, donde están los XLR, tanto de entrada como de salida, de modo que proyectamos todas las conexiones hasta el escenario, sin necesidad de tener por qué tener la mesa cerca del escenario, ¿de acuerdo? Que generalmente no lo está. En los conciertos grandes, imaginaos, siempre hay una zona en la mitad de donde está el público, elevada, que es donde está la mesa de mezclas, pues desde ahí se tiran dos o tres cables hasta el escenario para ir a todo el tema de la conectividad. Imaginaos si tuviéramos que tirar por los 32 o 64 canales desde esa zona, la de metros de cable que tiraríamos. Pues esto sería la última que queríamos ver con superficie de control. ¿Cómo evolucionaron, cómo han evolucionado estas mesas? Pues han ido a las mesas que no tienen superficie de control. Vale, entonces, por ejemplo, esta es una XR32 RAC. Muchas, que vamos a ver, son el modelo en RAC cable de la que hemos visto digital con superficie de control. Y entonces, ¿cómo controlo yo estas mesas? Bueno, fijaros, por la parte de atrás tengo lo mismo, 16 salidas, aunque esta es de 32, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo aquí los AES para conectar Digital Snake o por Ultranet o por toda una serie de conexiones que podemos utilizar. Las salidas de 1 a 8. Todo esto estaría en el RAC. Tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. Va en dos módulos. Bueno, ¿cómo lo controlamos? Esto es, por ejemplo, un Digital Snake, el S32. Directamente llega aquí y lo conectamos. ¿Cómo lo gestionamos? Pues con el programa X32 Edit, que es este que estoy poniendo aquí en pantalla. Podéis encontrar más capturas. Este está ejecutándose en un Mac. Y vale, pues aquí del 1 al 16, del 17 al 32, los faders. Y lo mismo, el canal que yo tenga seleccionado, tengo aquí toda su información. Donde yo puedo seleccionar... O sea, básicamente lo que hace es esto. Es lo mismo que la superficie de control del otro. Tenemos los faders. Cuando yo le tengo seleccionado en la pantalla aparecen las cuestiones de configuración de ese canal y todos sus faders, mandarlos a los grupos, etc. Que serían estos. Como veis, es un poco lo mismo, solo que llevado a una aplicación de un PC. Otra mesa de superficie de control, sin superficie de control, perdón, la Studio Live RML32AI. Pues sería esta mesa. Como veis, aquí tiene sus 32 tomas XLR, las últimas con combo, las 16 salidas auxiliares, salida principal, salida de mono, una salida para grabación, la toma de cascos y, bueno, pues lleva su software, que podemos ejecutar en un tablet o en un PC, donde hacemos un poco lo mismo. Siempre es lo mismo. Un canal, en el momento que tenemos seleccionado el canal, todo el resto de la pantalla son la configuración de ese canal. Ya sea, pues, para el paramétrico, de ecualización, compresión, puertas, etc. Otra mesa. Esta es la hermana mayor de la que yo tengo. Esta es la Soundcraft UI24R. Tiene 24 salidas, entradas, perdón. Tiene 8 salidas. Esta es una un poquito más pequeña en comparación con todas las que hemos estado viendo. Pero tiene la potencialidad esta mesa de poner una encima de otra. Yo me compro dos Soundcraft UI24R, las conecto con un cable y ya tengo 48 entradas y 16 salidas. Además, me permite por USB grabar todos los canales independientemente, con lo cual viene muy bien para un DAW. Y el software, para controlarlo, pues es este, que es muy, muy parecido al que habréis visto en capítulos anteriores míos de mi Soundcraft UI12. De hecho, la UI12 y UI16 utilizan el mismo software y la 24, como es un poquito más compleja, pues lo tenéis. No, os remito a, para entender lo del AUXEN, FXEN, todos estos botones, os remito a los capítulos anteriores donde lo muestro para la 12, porque para la 24 es exactamente lo mismo, solo que aquí, en vez de tener dos pantallas, una para la ganancia y otra para los faders de volumen, pues están aquí la ganancia, aquí los faders de volumen. Cuando selecciono un canal, puedo ir a sus auxiliares, a su ecualización, en este botón Edit. Lo hemos hecho ya en otras pantallas, en otros programas, perdón. Más pequeña también, la XR18, tiene más o menos el mismo software internamente que una XR, o sea, que una X32 de Behringer, pero bueno, pues sus 16, tiene 18 entradas, 16 con XLR Jack Combo, y aquí solo dos con Jack, perdón. Los dos primeros con Hi-Z, que podemos meterle directamente una guitarra eléctrica y tiene sistemas de simulación de amplificadores distintos. Las seis salidas, luego derecha e izquierda, toma de cascos, y aquí pues para conectar por Ultranet a sistemas de monitorización in-ear de los músicos. Es la más pequeñita de las que estamos viendo, es la más barata. Fijaros que ya ahí no estamos hablando de miles, esta estaría del orden de los 500, 600 euros, y la de Soundcraft, estaríamos en los 700, 800, o sea, son ya cosas más posibles de tener. Y bueno, pues esto tiene un software que es el X32 Edit, que sirve tanto para gestionar el rack de la X32, o incluso la X32 de sobremesa, se puede controlar con el programa, o esta XR18. El software es lo mismo, ¿veis? Selecciono un canal, y a partir de ahí yo puedo entrar en la configuración del canal que tengo seleccionado. Aquí lo que le están haciendo es cambiarle el nombre al canal. Y luego, bueno, pues todas las conexiones a Buxes, a FX, etcétera. Los conceptos son todos iguales. Yamaha TF Rack, pues esta tiene una pequeña pantalla aquí de control en el rack de entrada, ¿vale? Por la parte de adelante, con sus, bueno, knobs que puedes configurar tú mismo, y teclas que puedes configurar para que haga determinadas cosas. Y luego, por la parte de atrás, pues tiene todas las conexiones. En este caso, hasta 16 entradas y 8 salidas, bueno, 16 salidas en realidad, porque unas son por XLR y otras por cuarto de pulgada. Lo mismo, a través de este conector Ethernet, nos podemos conectar a distintas snakes, ¿no? A Digital Snakes, para mandarlo a el escenario. Pero bueno, tenemos aquí la superficie de control. No tengo una foto del software, pero vamos, es muy parecido a esto que tenemos aquí en la pantallita, solo que lo podemos llevar esto a un tablet o a un teléfono o a un PC. Y para terminar, la Allenhead Q-U Pack, que es esta mesa, que es lo mismo, tiene su pequeña pantalla aquí delante, todas sus conexiones de botones que yo puedo programar, le puedo programar esos botones para que hagan qué cosas, y si no, por la parte de atrás, pues tengo todas las conexiones, con sus conectores AES, y aquí directamente el Digital Snakes propietario de la Q-U, ¿vale? Q-U Core 32, que es el Digital Snakes que emplea esto, las salidas derecha e izquierda, las salidas auxiliares que tenemos aquí, y para que veáis los Digital Snakes, pues por ejemplo aquí tenemos el Digital Snakes, ¿vale? Con el que funciona esta mesa, su superficie de control en tablet, que también la tienes en PC o en móvil, el módulo y la Digital Snakes que mandamos al escenario. Bueno, como hemos visto, resumiendo, hemos visto tres formatos de mesas de gran formato. El primero, las tradicionales analógicas, cada día las vemos menos, ya son casi productos que están muy, muy poco usados, porque por el precio que tienen, pues ya se van al formato digital que les permiten ahorrar muchos módulos. Fijaros que en las analógicas tú tienes que tener tus módulos de compresor, tus módulos de delay, tus módulos de reverb, todo separado en el escenario, en un rack. Todo eso es mortal de necesidad. Ahora todo eso se hace a través de mesas digitales que llevan integradas directamente, que es la segunda que hemos visto, mesas digitales con superficie de control, donde ya van integrados digitalmente todos esos efectos. Y el tercer método, el tercer modo que hemos visto, son las que no llevan ni siquiera ya superficie de control, sino que se usa como superficie de control un PC o un tablet. Si he de deciros la verdad, lo más normal que nos podemos encontrar en grandes conciertos son mesas digitales con superficie de control. Los técnicos a ese respecto siguen siendo muy conservadores y prefieren tener sus potenciómetros ahí para poder trabajar. Pero, en principio, esos son los sistemas que tenemos. Los hemos tenido que ver, lógicamente, por imágenes, porque cada mesa de estas, como digo, la más barata, que era la XR18, está por encima de los 500 euros. Pues no es cuestión, ¿no? Algunas de las que hemos visto están por encima de los 3.000. Son mesas, digamos que, con unos tamaños y pensadas para unos precios, para, bueno, pues lo que ganan con un concierto ya pagan, probablemente, la mesa. Pero, bueno, es lo que un podcaster no... Y aunque esto se llama curso de hardware para grabación de podcast, bueno, pues hay que conocer un poco todo lo que hay en el mercado. Y eso es una cosa que hay en el mercado y que se utiliza. Bueno, aparte que, por ejemplo, en algunos casos en un directo, por ejemplo, en la J-Pod, nos hemos encontrado ir con nosotros, con nuestro equipamiento, y el salón que tienen montado, pues ya tiene una mesa digital, lógicamente, a donde nosotros nos tenemos que conectar nuestro equipamiento como de entrada. Pero conviene, a la hora de hablar con los técnicos locales, saber un poco de qué estamos hablando, o a lo mejor si ellos tienen que salir en un momento, vosotros podéis ya, gracias a este capítulo, entender que simplemente le vais a dar al select del canal que queréis configurar, vais a tener una zona donde vas a poder configurarlo, poniendo su gate, su compresión, su ecualización. Te vas a poder apoyar en la pantallita que tiene la mesa y vas a poder, si quiera, saber de qué estás hablando cuando hables con el técnico. En fin, hasta aquí este capítulo. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.